¡Suscríbete! Hoy quiero ir más a la parte técnica, esa parte fue un poco más contándose un poco el contexto de por qué llevamos tanto tiempo, por qué preferíamos así y tal, no sé qué Y ahora vamos a hacer un poco el proceso de cómo lo hacemos realmente, técnicas viables de cómo nosotros hacemos, pues eso, un corte de pelo normal de, pues sobre todo de tijera arriba y por los lados pues lo que es el degradado y tal Mi a mi hermano se rapó la cabeza hace poco, entonces sí, el pelo es muy corto, pero bueno, vamos a os explicar un poco un par de cosas que yo he aprendido con el tema de los cortes de pelo Y así un poco para hacerlo divertido, entonces chicos, vamos a eso, aquí estoy, yo he estado estudiando y aquí he estado con el grupo de Discord, que estamos aquí, el club Notorious Students Como veis, estamos aquí todos, todas esas personas estamos en la sala de estudio y productividad, básicamente es que yo como tengo que estudiar, nos hacemos compañía, pongo la cámara, pongo todo y vamos hablando, no vamos hablando nada Simplemente estamos silenciados y nos hacemos compañía porque todos tenemos cosas que estudiar, así que eso, en vez de estudiar cada uno por su cuenta, pues hacemos esa especie de grupo Y así como que nos sentimos un poco todos acordes con todo el mundo porque estamos como de una manera unidos y todos con la misma obligación, así que eso Ya sabes que si quieres unirte al club, tenéis abajo en la descripción siempre el link para meteros, es totalmente gratis, sin problema por eso, pero la gente está flipando con el grupo, les encanta Y yo estoy súper contento, así que nada, no me voy a enredar más, vamos a terminar la mañana y a por la tarde vamos a cortar Ok, ok, ok chicos, vale, para la hora de cortar el pelo, para cortar lo que necesitamos, en primer lugar, cogeros una escoba o un recogedor para llevároslo para luego porque se va a quedar todo lleno de pelos, ya os lo digo Y obviamente tenéis que tener algún tipo de material, este vídeo va a pedir a la gente que tenga algún tipo de maquinillas o algo y más o menos tenga los conceptos básicos Pero os digo lo que os he dicho antes, de verdad, que no quiero enseñaros a cortar el pelo, simplemente quiero enseñaros como lo hago yo, como siempre Y como os lo están haciendo estos días, porque solamente a muchos otros tenéis la curiosidad, así que hemos cogido una silla, la llevamos al baño, estamos ahí con la música y tal de buen rollo Cortando el pelo y a ver que tal, porque tengo el pelo bastante largo y a ver que sale Vale chicos, vamos a cortar el pelo, yo llevo esta maquinilla, que la compré en el no sé en qué tienda de peluquería y tal típica Pero que básicamente lo importante de esto no es que la maquinilla sea buena como tal, sino los cabezales, ¿vale? Porque yo soy, por ejemplo, para hacer el degrado, que es el pelo que me corto siempre igual y a ver no igual, necesito los cabezales Entonces, ahora os voy a explicar un poco los cabezales que tengo yo y como los separo Pero para hacer siempre lo que es el degrado y como lo cortamos siempre, es un proceso muy parecido siempre Y es marcar con la línea del cero o del cero y medio, depende de lo corto que queráis el pelo La línea de hasta donde va a ir el degrado más o menos, que va a quedar súper marcada al principio, pero luego ya verás como va a quedar mejor Y a raíz de allí, metiéndole como una especie de por capas de hasta aquí al dos, hasta aquí al uno y medio, hasta aquí al uno, hasta aquí al cero y medio Hasta para que poco a poco vaya quedando esa recta extendente Y lo vais a ver enseguida, en cuanto me ponga la práctica y lo hago Vale chicos, fijaros, ya he hecho la línea del cero y como si os fijáis queda súper exagerado Entonces lo que hay que hacer es coger los cabezales Pasadme esos cabezales, por favor Y vais a ver cómo están súper bien ordenados Que es que si os fijáis, en estos cabezales al menos, en el propio plástico te pone el número Entonces, este de aquí es el cabezal uno, es decir, el de tamaño es el número uno Este de tamaño es el número dos, que es un poco más grande Y este es el tamaño número tres, que es el más grande de todos, que es el que menos va a cortar pelo Entonces, vamos por orden, yo quiero, siempre empiezo, pues si le he cortado con el cero, aquí Ahora lo que voy a hacer va a ser cortarle con el uno un rectángulo más Aquí y luego con el cero y medio, que eso lo haré con la maquinilla Con la patilla esta, le pondré el cero, el cero y medio Para hacer, pues eso, ese punto intermedio Es decir, entonces haré uno, cero y medio Dos, uno y medio ¿Sabéis? Entonces, de esa forma, va a quedar legado poco a poco Lo que he dicho antes No es una técnica profesional, no la miran en ningún sitio dentro de belleza O como debería hacerse según las normas generales de peluquería Fijaros, como ya se ha creado una especie de zona Ahí entre esta parte de aquí y esta parte de aquí Que es la del uno Entonces ahora lo que voy a hacer va a ser con la maquinilla La voy a poner en modo cero y medio Para cortar hasta la mitad aprox Obviamente que no quede toda una línea, sino de una forma irregular Pero que bueno, que aunque lo hagáis apuesta vais a conseguirlo Y vais a ver como poco a poco se nota ese efecto Quiero que se vea el degradado Ahora vamos a cortar con las tijeras Mi técnica, como veis ya está el degradado hecho Que no sé si os podéis apreciar Pero yo creo que está bastante guay Si os fijáis, lo veis Nada, pero para que lo veáis la técnica, ¿vale? Lo que hago es Las tijeras las cojo con estos dos dedos No sé si es con estos dos que hay que coger He visto algún peluquino cortarlo con este Pero me parece más cómodo con el índice Como de colegio Y luego cojo el peine con la misma mano, ¿vale? Entonces el proceso es Cojo la tira de pelo, el mechón Lo cojo con los dos dedos Me apoyo el peine en la mano Y corto de una forma obviamente lógica Y igualando las partes que no haya trasquilones, ¿vale? Y sed consciente siempre por donde estés cortando Yo sé que hay formas Porque yo he visto a peluqueros Cortando el pelo a amigos míos y tal Y sé que a lo mejor mojan el pelo O lo separan por zonas y por ahí Como al final estamos ahí confiando con mi hermano y tal Pues no me pongo a mirar ahí Mechón a mechón Entonces más o menos voy a ojo Y no suele quedar ningún trasquilón visible o algo así A lo mejor queda un pelo más largo que otro Pero vamos, a líneas generales no se nota Entonces obviamente no soy experto Pero si vas poco a poco aquí con cuidado Puedes cortar el pelo perfectamente Lo que os digo Siempre es la técnica de coger el pelo Agarrarlo con la pinza de los dos dedos Apoyarlo en el peine Y recortarlo de una forma igualada Me he cortado el pelo de Manaya Por los lados y falta la parte de arriba Él no lo ha controlado mucho Y lo ha controlado mejor mi madre De hecho es la persona que ya os conté en el anterior vídeo Que ya está cortando a lo largo de toda mi vida Así que eso Me voy a cortar la parte de arriba que queda Y ya veréis Este es el antes como veis De todo el pelo Y ya lo vais a ver después Aquí lo tenéis chicos Resultado final De mi corte de pelo Aquí estáis viendo Así ha quedado el final Se puede hacer mejor Se puede hacer peor Se ha cortado aquí Demasiado Demasiado atrás Hay fallos Hay defectos Pero ahora bien Con este pelo Puedo ser a la calle perfectamente O sea En cuarentena Ya me entendéis Pero Es un pelo suficientemente Bien cortado Como para poder salir sin problema Y tal Sí De hecho llevo toda mi vida así Y seguro que vosotros Cuando habéis visto vídeos Sin yo deciros esto Pensabais que me lo cortaban La peluquería Pero no O sea Me lo corto aquí en casa Ya veis Lo fácil que es Que obviamente requiere práctica Y es una cosa que Cuanto más prácticas Mejor lo haces Obviamente Por eso digo mismo Que un peluqueror Lo va a hacer mejor Porque va a estar Todo el día trabajando en ello Y obviamente no puedo competir Contra eso Pero no quiero competir Simplemente estoy diciendo Que Como yo lo hago Cual es mi experiencia No os digo que yo sé más Que yo simplemente digo Que es mi experiencia Así que ya veis aquí el resultado Así que nada Lo que toca ahora va a ser Escobar todo este pelo Que se ha quedado por aquí Así que vamos a poner Cámara rápida Vamos a poner música Y vamos a escobar esto de una vez Let's go Let's go Vamos a meter El batido de post-entreno Que es lo que estoy tomando actualmente Como veis Estoy tomando La Real Whey 100% Whey Isolate Sabor Chocolate White Es decir White chocolate Perdón Que he hecho Blanco Con raspberries Es decir Con frambuesas Y Espectacular Yo personalmente Lo mezclo con Mi leche favorita La leche de avena De hoy No es ninguna problema Sin lentes Que me encanta Así que eso chicos Vamos a hacer esto Y vamos a probar Que tal sabe Ya sabéis Siempre de la prote Son dos scoops Para conseguir Esos 25 gramos Mantengo la nota Que puse en Instagram En su día Esto tiene un 7 7,5 Sobre 10 Está brutal Ya sabéis Que tenéis aquí la promo Y que la tenéis Aproximadamente Durante 7 días más Así que aprovechadla Ahí tenéis los regalos Que podéis coger Yo personalmente Mis recomendaciones son Proteína en polvo A lo mejor Si vosotros os suplementáis Con algún tipo de Pre-entreno Queratina, etc Pues aprovechadlo Y meted el código Beguería para veros Un 10% de descuento De algún regalo Pero bueno Yo lo que suelo tomar Es proteína en polvo A lo mejor Alguna varita de proteína Algún snack Con pocas calorías Con proteínas, etc Que me pueda ayudar A pasar esas ganas De comer entre horas Pero a partir de ahí Poco más No suelo experimentarme mucho Y tampoco voy a recomendar Las cosas que yo no hago Vamos a bebernos esto Y ya acabamos por hoy Nuestras tareas Y chicos Lo que habéis visto esta mañana Es una realidad Ya han llegado los exámenes Si queréis que os suba un vídeo Bueno, ponerme vídeos Que queréis ver en este canal Por reponer vídeos Que os molaría saber Pues yo que sé Algún método para estudiar Cómo van a ser mis exámenes Es lo que queréis ver Acerca de mi vida O de las cosas que hago yo Que os molaría ver Así que ponmelo por los comentarios Porque sin duda lo haré Las rutinas de la gente Influyente a lo largo de la historia Y del mundo Va a seguir estando Ya sabes que la última fue la de Elon Musk Que te recomiendo Bastante verla Porque está bastante guay Así que eso Muy pronto tendréis nuevos vídeos Así que asegurarte Si estás suscrito abajo en el canal Y darle a la campana Para no perderte ningún solo vídeo Porque cada vez Como veis la calidad va mejorando El canal va mejorando Va creciendo Somos una comunidad más grande Además encima Hemos creado el Not Only Students Club Que todos os podéis unir En la descripción Que es este club de Discord En el cual tenéis las newsletters semanal Que son los cuatro secretos de la semana Así que nada Y tú tienes totalmente gratis Para poder unirte Y chicos Esto va creciendo Esto va desarrollando Veo como cada vez Esos sueños que tenía hace un año De lo que quería convertir Poco a poco van haciéndose realidad Y sobre todo me encanta Porque este proceso es diferente al resto Ya que lo voy cumpliendo con vosotros Y todos vamos creciendo Tanto yo como vosotros Que estáis detrás de la cámara Y de verdad que es que No sé Es que no puedo agradeceros más Lo que está pasando Cada día vamos a mejor Hace poco pues entré en Procis Todo va creciendo Todo va sumando Y espero que vosotros también No os preocupéis Si tenéis momentos de bajón No os preocupéis Si tenéis momentos En los cuales no estáis subiendo Sino que estáis bajando Porque muchas veces Hace falta bajar Para coger bien la subida Así que tío Siempre motivación Perspectiva Y siempre ten claro La ruta hacia donde quieres ir El camino El punto donde quieres llegar Entonces traza la ruta hacia allí Porque si no puede Que estés yendo con la bicicleta Circulando Sin ningún tipo de rumbo Y eso es lo peor que puedes hacer Tío No me enrollo más Espero que te haya gustado mucho el vídeo Será así Te agradecería un montón Que le dices al botón de like Que te suscribas abajo al canal A la comunidad de Notoria Student Hasta entonces Espero que seáis productivos Que luchéis por vuestros objetivos Y que siempre Hagáis el cambio Adiós 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 Adiós